La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Hay uno que es el más importante. Yo soy hijo de Dios. Y ese yo soy hijo de Dios es lo que fundamenta mi existencia. Dios me creó ser humano, Dios me dio un género y Dios me dio una identidad psicológica. Todo eso pertenece al plan de Dios. Pero mi existencia humana tiene un fundamento divino. El para qué Dios me creó. El para qué Dios me creó. Así como soy. Para hacerme su hijo. Entonces, hermanos y hermanas, en esta escuelita, eso es lo que enseñamos. La filiación divina. Que el ser humano se conecte con su esencia. Esa conexión provoca la felicidad del ser humano. Provoca lo que llamamos el éxtasis. De la alegría y el asombro místico. Provoca la confianza absoluta en Dios, en el amor de Dios Padre. Y por fin desaparece el miedo, el temor. Vivimos, hermanos y hermanas, de una manera diferente. Y nuestro modelo de comportamiento humano, Jesús y María. El amor, la paz, el servicio, la humildad. La ausencia absoluta de todo acto de violencia. El hijo de Dios no es violento. La hija de Dios no es violenta. La violencia no pertenece a nuestra esencia divina. Y por eso Dios no es violento. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos esa conexión. Sabemos los tres pasos. Tenemos la ejaculatoria permanentemente, el día entero. Abba, bendito y alabado. 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 Segundo, la meditación. Meditar sobre el contenido de nuestra esencia. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre y me ama. Espíritu Santo, desciende y conéctame con mi esencia. Espíritu Santo, desciende y hazme testigo de la verdad de la filiación divina. Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Padre, déjame experimentar tu ser papá, que me constituya ontológicamente en ser tu hijo. Jesús, hazme partícipe de tu conciencia filial. Meditar, meditar, meditar. Y el tercer paso, hermanos y hermanas, la práctica de la filiación divina. El paso más importante, vivir el Evangelio de Jesús. vivir las bienaventuranzas, vivir la paciencia perfecta, vivir la pureza perfecta, vivir en oración permanente, vivir sirviendo a los demás. Como Jesús, yo he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que la vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros como la vivió Jesús y la vivió María. La vida sobrenatural vivida por un ser humano es la vida de Jesús y la vida de María. Un ser para Dios y un ser para los demás. Esa es la vida de un ser humano que vive la vida de Dios. Su existencia es una existencia en proyección hacia Dios y hacia los demás. Busquemos asistencia, hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo sumamente complejo, una humanidad que busca autodestruirse, un colapso ecológico, un colapso bélico. Nosotros andamos mal, hermanos y hermanas. Necesitamos hombres y mujeres conectados con su esencia. Necesitamos hombres y mujeres conectados con su esencia. Cada ser humano está conectado con su existencia. No existe un ser humano que esté conectado con su esencia como lo está con su existencia. Que brote este ser humano. Hermanos y hermanas, hablamos del cuarto soplo del Espíritu Santo. Pronto vamos a celebrar Pentecostés. Que llegue ya ese cuarto soplo. O el segundo soplo, según el Padre Gobi. Un grupo de hombres y mujeres que van a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y van a estar conectados con su esencia. Que en este Pentecostés, hermanos y hermanas, eso se dé ya por fin. Vamos a iniciar una nueva época en el devenir de la historia. Un nuevo Pentecostés. Así habla el Padre Gobi. Y él dice que rezando el Cenáculo con María Santísima, Aceleramos el segundo Pentecostés. Aceleramos el segundo Pentecostés. Palabra del Padre Gobi. Fundador del movimiento sacerdotal mariano. Un santo de Dios. Rezando el Cenáculo con María Santísima. Aceleramos el segundo Pentecostés. Por eso la insistencia del Cenáculo incluido en la adoración perpetua. Recemos el Cenáculo todos los sábados, hermanos y hermanas. Recemos el Cenáculo. Cuando tengamos esa plataforma espiritual en República Dominicana, hermanos y hermanas. Cambios. Cambios sustanciales. Se van a operar en nuestra sociedad. La plataforma es la adoración perpetua en todas las parroquias y capillas. Y todos los sábados en honor de María Santísima. El ejército del Santo Cenáculo. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, un hermoso texto. Quiero leer el verso 23 del capítulo 16 de Juan. El verso 23 dice Jesús. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hermanos y hermanas, es el don del Espíritu Santo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Papá del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pidamos al Padre, hermanos y hermanas, en el nombre de su Hijo, el don inefable del Espíritu Santo. Pidámosle a María Santísima que interceda por nosotros ante su Hijo para que su Hijo nos dé el vino del Espíritu Santo. Y comience por fin, hermanos y hermanas, el segundo soplo del Espíritu Santo, el segundo Pentecostés o bien el cuarto soplo del Espíritu Santo, tomando en consideración el primer soplo, la encarnación, el segundo soplo, el bautismo de Jesús, y el tercer gran soplo, el primer Pentecostés, donde nació la Iglesia. Adoremos al Verbo Eterno del Padre, presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la antecesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación del despertar de la santidad la hora de la conexión con nuestra esencia y aclarar y aclarar y aclarar el interior y aclarar que el interior la llave el interior y aclarar Amén. Amén.